Una cámara de seguridad captó el momento cuando delincuentes asaltan al administrador de Grifos, Omar Astudillo, y logran apoderarse de 24.000 soles en Chimbote. En estas imágenes se observa el momento cuando cuatro sujetos a bordo de una moto cierran el paso del vehículo, donde llegaba Astudillo Flores, acompañado de su secretaria, quien desciende primero y huye desfavorida al ver a los zampones. En las imágenes se observa cómo los vecinos, al percatarse del asalto, salieron en defensa del empresario, que también es pastor evangélico. Incluso un familiar del administrador de 42 años ingresa a la vivienda atemorizado al percatarse del ataque. La cámara no logra captar el momento cuando el empresario es baleado por los delincuentes, a quienes finalmente logran atraparlos. En el Girón Koshko, en la organización Buenos Aires Segunda Etapa, el nuevo Chimbote. Como se recuerda, el valeroso administrador terminó con un impacto de bale en la pierna, luego de enfrentarse a los delincuentes. Aún permanecen detenidos Teófilo Guamán y Miguel Torres. La policía viene analizando estas imágenes para continuar con las investigaciones.